Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que era en el pasado el Estado el principal violador de los derechos humanos, refiriéndose a las múltiples desapariciones que han ocurrido en México en los últimos años. Vamos con Romy de Frías, que nos habla acerca de esta situación. Decenas de miles de personas están registradas como desaparecidas en México, donde los enfrentamientos entre cárteles de la droga y fuerzas de seguridad presuntamente han sido los causantes de más de 200 mil muertes desde fines del 2006. ¡Justicia! ¡Justicia! Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre, buscó presentar su presidencia como una ruptura total con las administraciones anteriores. Hubo un tiempo en que el principal violador de los derechos humanos era el Estado. Era el violador por excelencia de los derechos humanos. Los homicidios se han mantenido cerca de niveles récord desde el inicio del actual sexenio, razón por la cual el gobierno busca aumentar la coordinación entre las autoridades y los familiares para rastrear a las personas desaparecidas. El apoyo que hemos recibido, sí hemos recibido apoyo por parte de las autoridades, al principio lo recibíamos, pero son cosas que con el tiempo se van diluyendo hasta que sientes que te olvidaron por completo. López Obrador añadió que el gobierno no escatimará ningún gasto en sus esfuerzos por encontrar a los desaparecidos y poner nombres a unos 26 mil cuerpos no identificados que se encuentran actualmente almacenados. Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.